Música Yo estoy grabando, ahora que yo estoy grabando Diana en su columpio que no quiere salir del parque Tiene uno que estar metido en el parque todo el tiempo Por ella Hoy está ella solita en el parque Porque hoy no hay clase Entonces Están todos los columpios para ella solas Mira En la semana Ella casi no lo puede agarrar Porque está todo el mundo Música 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 Que tú lo doblas Tú no puedes doblarlo, tú tienes que dejarlo así Ay, que el color frío Tengo hambre Claro ¿Qué tú dijiste Diana? Tengo hambre ¿Pero qué? Dilo ahí Mira, peso la piel ¿Qué tú tienes? Ah, no, pero dilo aquí Dilo ahí, dilo Dilo uno, dos, tres Dilo Dilo A peso ¿La piña? Sí Oh Guau ¿Cómo ya no? ¿Una olla? Sí, pues un helado con eso Y mucho hielo Oh, yo tengo que hacer un Un sazón Alos de ajo más para los espárragos A ver si me lo como así No está bien así de ajo Mira, va a tumbar ese ¿Cómo así de ajo? Como un Una salsa de ajo Eso es zucchini Eso no es pepino Los zucchini ¿Y qué es? No sé, pero eso es todo ¿Qué más? ¿Cómo es? No, cilantro no Ahí dice cilantro Verdura Sí, pero El cilantro es más ancho El ancho Es ancho No es el apio que es ancho Pero hay cilantro Cilantro Y cilantro Cilantro ancho Oh Jajaja Esto es solo pepino Oh, esto es solo pepino Están a dos por uno ¿Y cómo que dice ahí? Cucumber Ajá En otros países de Cucumber ¿Es verdad? Sí No sé si en México Vamos a coger tomate Sí Diana, dime Baren para los mangos ¿Ya tú no comes tomate? No sé Tanto que te gustaban Te lo comí así Me siguen gustando Pero no te veo comiendo Diana, no te veo comiendo ¿Dónde es a los mangos? Y la manzana Como una gran flor Que ya lleva ahí Tendremos que llevar a apio A los mangos A los apio Esos son los apio Eran los espárragos allá Ah, bueno Eso es espárrago Eso no es espárrago O green beans Ah, eso era lo que me estaba diciendo Ashley Estaba como con ajo Sazonado con ajo Ya Mira la yuca Oh, mira aguacate Aguacate mexicano Eso es el aguacate mexicano Son buenos Amas un guacamole Antes yo no compraba estos aguacates Pero creía que estaban dañados Y que podrios Y es que ese es el color de esos aguacates Sí, son así Nunca habíamos visto ese tipo de aguacates Antes de llegar aquí ¿Por qué no? Mira, Arlene Oh, sí ¿A ti te gusta eso, ¿verdad? Sí Ojo uno Eso lo da en la escuela Ajá Con qué yo me lo comería eso Con qué Con una salsa de queso Mira el guineo Ay, no hay guineo De lo De lo que ponen a pez Uy, no madre Mira eso Qué chiquita Ah, eso lo comimos Ah, no, eso lo está Mira 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 ¿Dónde está? Yo creo que eres ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a salir peleando Sí ¿Y por qué tú me la bailes? Viste que ya tiene el lecho Pero mira A ver si hay de Un por ciento O dos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame ver Oh, sí No es de dos por ciento Yo compro de uno Pero la de dos por ciento Mejor Sabe mejor Sabe a agua Porque tiene más grasa Pero no te dijeron a ti Que era mejor la de dos por ciento No, la de uno ¿Y cuál era la que tú comprabas? Mami ¿Cómo cogemos? Ah, no No estaban caros Sí, pero hay que llevárselo como que ¿Dónde está? Solo una pieza, nada más ¿Cogiste el cosa? ¿El qué? ¿Cherios, Teresa? Quiero un Yo creo que lo mismo No, no, amigo Quiero un Watermelon Watermelon ¿No? Yo quiero Watermelon Arrilla Bueno, Grechero Llegamos Con todo lo que compramos Ella se trajo el mercado Sabiendo que vivimos en un quinto piso ¿Verdad? Sin elevador Llegamos con la lengua afuera Llegamos con la lengua afuera Con toda esa funda Ya ustedes saben Le mostramos ahora Porque Vamos a hacer Una rica ensalada Ay, pero no trajimos espinaca Oh my God Esa sabla es para yo hacer Un de tos Necesito un de tos La leche de dormir a día ¿No? Que nomás ir bebiendo leche Bueno, así se compra la leche aquí Antes Antes se compraba Yo compraba Yo compraba lata Lata de leche Ahora yo compro Galones de leche Lata de leche Mil Lera Ahora vamos a hacer un ensalado Tremendo reguero Tremendo reguero que hay aquí Tremendo reguero que hay aquí Es que aquí están todos los sustentivos Que no hay espacio en los gabinetes Tiene que comprar gabinete Esto yo lo compré para hacer un sazón molido Con ajo Yo le echo ajo Y orégano Y esto En mi ¿Cómo se llama esto? Mi licuadora ninja Ay, mona para ella No, ahí puedo hacer mucho En la tribu casi no podía hacer nada Este es más grande O sea Aquí el vaso El otro vaso ¿Cuál? El vaso original Oh, verdad Este Mira, yo estaba creyendo que era ese Oye Porque de estas son dos Oh, claro Aquí me coge muchísimo El puceso de la mechuela Ahí fue que le pongo la mechuela Ajá Ay, de más ¿Para qué tú no pones ahí el micrófono? Tú vas tardando Es que vayamos con el micrófono ¿Para qué tú lo pones ahí? No, es que no es así Esto es para tenerlo cerca Ah, para tenerlo cerca Ok Pues Ayúdame a hacerla Porque Tú me vas a estar mirando Nada más Ella se distrajo el mercado Y ella enseñó todo lo que ella robió ¿Esto qué es? No, después del dolor que yo tenía Que yo Yo comí Y no Y se me olvidó el aguacate Como todos los americanos Come y después ve el aguacate Se me olvidó el aguacate Yo si no me olvido del guineo Cuando yo tengo que comer Yo como con guineo Esta mona Tiene que comer con guineo siempre Eso se llama silva ¿Qué es esto? Esto es para hacer el sazón Eso queda bien con el sazón Y eso tiene un olor Sí Huele Huele a cebolla Sí Así Y eso que le da un olorcito Sí El cilantro El antrico Es cilantro Y cilantro Ángeles Ajá Tú volverás Entonces Estamos cambiando la alimentación Porque estamos Tú sabes Un poco redondos Un poco Entonces Vamos a comer más molondrones A mí me gustan los molondrones A mucha gente no le gustan Aquí A José y a mí nos encanta A ti no te gusta mucho Yo no me gustan Yo me lo acomodo No me gusta mucho Es que tú haces todo demasiado No, yo tengo mucho Pero no lo hago ¿Y qué pasó con esta berenjena? ¿Los duendes lo quieren llevar? Pues dicen que aquí hay duendes Sí Aquí hay duendes Sí Se mueven todo el lugar Poch Alí me lo acomoda Tú volverás A mí me encantan A mí me encantan estas zanahorias miniaturas Ahorita basta un guacamole para comérmela Ay Dios Ay Dios Qué liga Padre santo Yo no había visto eso Una liga haitiana Zanahoria con aguacate Bueno Pero es una liga Como un guacamole Tú sabes Entonces Yo voy a preparar esto ahora No sé Pero es que si lo dejo ahí Y después No hago nada Exacto Entonces Y después se me pudre Y no hago nada Oh my God Todavía no se usaré Entonces Brecheros Entonces Brecheros Estamos en En sazón Ya ustedes saben Y el clave Lo que voy a guardar La ¿Cómo? La berenjela El anebre No pero yo voy a dejar Un poquito de esto Porque a veces Uno Uno Usa La anebre Ustedes usan La pasta ¿Eh? Sí Cilantro Ancho Ah Eso era lo que yo te decía Tú me mojaste Todo el fiebre Eso era lo que yo te decía Que hay Hay un cilantro Ancho Y un cilantro Allá en Santo Domingo Le dicen cilantro Y otra gente Le dice verdura Pero aquí Verdura Aquí verdura Le dicen A todo En general Como Vegetales A los vegetales Le dicen verdura Y el cuchillo Oh my god Un único cuchillo Oye La comida Si no se la come Toda Se lo disparate Eso si se lo come Oh dios Ella tiene 3 horas Buscando el cuchillo Y no sabe Donde está Y ahí si nos jodimos Porque Un solo cuchillo Para todo Imagínate La gente Por no comprar Cuchillo Si uno quiere Marito ¿Por qué? Ponlo ahí Para que Alguien lo coja No, tú tienes que comprar Un helado A veces Y la gorda Lo ha tirado El video A ella no le gusta Que le digan gorda A ella no le gusta Que su mamá Y Kino Le digan gorda Pero Pero otro particular Sí Así es que Y además Eso es de cariño Y mira Yo no soy Modelo Yo soy una gorda Una gorda sabrosa Y somos una gorda Y yo de cariño Le digo a mi niña Gorda 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 Que tú haces En que tú estás gorda Eso es de cariño A mí Me dice ella Para todo Este es mi segundo nombre Gorda Yo sabes Cómo tú me vas a decir Cuando me digas Rebaje Te va a quedar gorda Yo sé que ella Se llama Nicauli Pero No es Nicauli 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 Ah Yo creí que era Nicauli Yo creí Es con M Yo creo Ok Pero Esto es De cariño De cariño No No nos perdemos Esos videos De Nicauli Y además Eso lo que la hace A ella Especial La gordura Ajá Y su Su Personalidad Como ella se acepta Ajá Sí No, no, no Que se Ella se ve natural Si Si rebaja Nicauli Pierde la esencia Pierde la esencia Así que quédate así Porque Lo más importante Es que Kino Te acepta así Exacto Y que tú también Te aceptas así Eso es lo más importante A mí me gusta La canción de yo Ajá Uno aceptarse Como es Y si Kino Te acepta así Y tú te sientes bien así Pues quédate así Y ya Quédate así Como estás Ahora Si tú quieres mejorar Algo Que ya venga De parte tuya Pues Esa es otra cosa Pero Sí Todo depende de ti De cómo tú te sientas Ajá A mí me gusta Yo la admiro Yo te admiro a ti Por esa forma Tan aceptada Que tú tienes Que no todos Los gordos Hacen esto Ajá Quisiera yo Aceptar mi estilo Pero esto es algo Que uno en verdad Se ha puesto como Como Una barrera Que uno se ha puesto En la cabeza Porque uno Es lo mismo Que un flaco Ajá Uno que esté Demasiado flaco Y entonces Que un flaco Así que esté Demasiado flaco Se accede Como él es Estaríamos diciendo Lo mismo Sí Entonces uno Tiene como Un modelo Como un prototipo De estar flaco No tan flaco Ni tampoco tan gordo No pero tú sabes Que la gente Ah Eso es lo que ha hecho En verdad La sociedad La porcuna Estaba pasadito De libra Díguesse No se ve tan bien Ajá Porque no Nos vemos tan bien Porque ellos Están acostumbrados A ver otro tipo De cosas Pero uno Es diferente En verdad Y esas que se aceptan Así como son Hacen que la sociedad Cambie De opinión ¿Verdad? Claro Y empiece a aceptar A los gorditos Y a los muy flacos Mejor Y más Sí Eso es cierto Uno debe de aceptarse Como uno es Así que Nosotros no perdemos Los videos De Nicauli Mi cauli Mi cauli Ok Siempre lo vemos Siempre estamos En expectativa En expectativa Oh Nicauli La gorda subió Un video Mami Principalmente La que más te envicias Con ese canal O si no Cuando tú vienes Llegando del trabajo O huyendo Mami La gorda subió Un video Ah Pues yo te espero Para que lo veamos Porque cada vez Que yo vengo Es a comer Entonces yo tengo Que ver algo Cuando yo estoy comiendo Y nos acostumbramos A ver A Nicauli Simplemente Nicauli Se llama el canal De ella Así que Si Nicauli No No tira un video Estamos Inquietas ¿Cuánto es que Nicauli Va a tirar un video? Sí Yo creo que No somos la única La verdad Que nos ponemos así Porque yo he visto Ahí en los comentarios Que Personas Que Que comentan Que están Envistadas Con los videos De Nicauli Así que Si algún día Tú ves Este video Eh Nos mencionas En un video De esos tuyos Y Nos vamos a ver ahí Ah Te invitamos A que vayamos a Mana Ay Sí Porque te gustan Los ríos Ya veo que te gustan Los ríos Y la playa Y allá Es lo que más hay Las terrenas Las tamarás El limón El salto del limón Lindísimo Playa rincón Ajá Alin Pero yo no sé Cómo poner esto Ahora Así La tapa Mi está por allá Haciendo su sazón Y bueno He hecho Un lío De verduras Tengo que hacer El ajo Ahora Usualmente Le he hecho Vinagre Para Molerlo Nosotros Nos dijimos Pero En el bronce Verdad Entonces Que si invitamos A mi Kauly Va a ser Cuando uno Vaya allá Que ella va a ser Aquí Ah Sí Claro Porque estamos En Nueva York Estamos En los Estados Unidos Sí Porque mi Kauly No crea Que estamos En otro lado Que estamos Seguramente Allá Vecina De ella No Somos De Samana El limón República Dominicana Cuando vayamos Allá Y que la vamos A llevar A la playa Sí Al río Yo es la que soy Más fan del río Que de la playa La playa es más Salada Como muy salada Así que ya lo sabe Ni Kauly Somos una de tus Chicas Que te vemos Chicas Las chicas Una de tus Tantas chicas Que te vemos Sí En los videos Me gusta Ese corazón humano Que ella tiene Y que todo Se lo coge A Chiste Igual que Kilo Y la mamá También me cae bien Ella compró Su jugo Charly ¿No quiere probar? Oh ¿Qué no va a estar Mamá ¿Cuántas cosas Le pongo a comer Chocolate? Ella es la primera Que dice Vamos a grabar Y cuando prenden La cámara No dice ni a Te faltó el ajo Sí Pero yo voy a hacer Un pescadito Para mí No sé Porque a ti no te gusta El pescado con espina Yo lo entiendo No A mí no me gusta Estar dica En esa sacadera Yo no disfruto La comida Oye ahora Pero esto es Lo especial Del pescado No Si hay pescado Sin espina Porque yo tengo Que comerme El pescado con espina Ah Pero que a ti Te gustan Las cosas Fácil Claro Pero si hay La opción De lo fácil Porque yo no me voy Por ahí No Así no es Ponme todo eso Para adelante Para adelante El disfrute Está en sacar El espinito Oye Pero para ti Oh muchacho Es lo rico Que es un pesadito